Lo que la infanta Elena jamás pensó sobre Victoria Federica, total bochorno. El único que anda tranquilo en todo este meollo, es Froilán. Estas últimas semanas, la infanta Elena ha visto como la paz familiar de su núcleo se desmorona, al conocer la última decisión de su hija, Victoria Federica. Deslumbrada por su vida como mariposa social e imagen de la marca Josintropia, ha perdido total interés por los estudios y así lo ha comunicado a su madre. Este paso podría significar un gran revés, y la duquesa, con más experiencia en la vida y consciente de lo que esto podría significar para la joven a futuro, no podría estar más decepcionada según lo expuesto por el medio mujer hoy. La misma forma no cuesta pensar que la convivencia entre ambas, una vez que Victoria Federica dejó su relación con el DJ Jorge Bárcenas y regresó al hogar familiar debe ser bastante difícil, si es tan cierto que la infanta Elena se ha mostrado tan crítica con el estilo de vida que la joven lleva desde que decidió convertirse en figura pública. Los rumores sobre discusiones y una creciente tensión no dejan de fisurar las paredes de su piso en el barrio Niño Jesús. Para la infanta Elena, este modus vivendi de Victoria Federica, avalado por Jaime de Marichalar dista mucho de la política de no ostentación de los borbones. Sabemos que tienen acceso a privilegios y comodidades, pero en lugar de presumir de ello, resguardan. El hecho de que Victoria Federica convierta su imagen en interés del ojo mediático y arrastre con ello su apellido real, no es algo que agrade ni al resto de la familia, incluido el rey Felipe, ni a algunos círculos sociales tradicionales que entienden esto como un completo despropósito de lo que es ser una aristócrata en toda regla. Pero en todo caso, la fibra que mueve los sentimientos de la infanta Elena, van en el hecho de que seguir por este camino, la convertiría en la única Borbón sin título universitario. La educación es la piedra angular de la familia y aunque las comparaciones son odiosas, los chicos urdangarín están muy bien encaminados. Juan ha combinado con éxito sus estudios universitarios, Pablo ha demostrado que puede llevar una exitosa carrera deportiva y proseguir con su formación académica sin dilación alguna y lo mismo va para Miguel mientras que Irene espera con ansias su paso a la universidad. La princesa Leonor y la infanta Sofía rozan en la excelencia educativa e incluso Froilán, el primogénito de la duquesa de Lugo, supo cumplir contra todo pronóstico con las expectativas familiares. Lo paradójico es que precisamente era el de quien menos se esperaba en contraposición con Victoria Federica que siempre fue más aplicada en cuanto a estudios. Lo peor de todo es que si se analiza con detenimiento la carrera de Victoria Federica no lo es tal cual ella cree, en realidad no es generadora de contenido sino que simplemente repostea fotos suyas en fiestas como protagonista de alguna campaña como la Josintropia o sus idas a París junto a Jaime de Marichalar, pero en realidad ni cobra por ello, ni tampoco aplica lo aprendido durante su paso por la carrera de marketing para impulsarse. Apenas si cursó año y medio en el prestigioso centro de College for Internationa Studies Cis de Madrid según lo expuesto por el diario señalado, cuando debería estar en el tercer año, pues ingresó en 2019. Con todo esto en mente, razones no le faltan a la infanta Elena para enfadarse y temer por el futuro de su Benjamina, ¿cómo podríamos discutir con ella al respecto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!